Dale con la mano mulato Dale con la mano mulato Suena un Pla, 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 pla Pla, 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 pla Son dos de adelante y tres de atrás El poeta callejero con rima pesa A piezo, pa' formar un vacilón Con mi roca de la suerte tabaco Y rojo está vacía, sin que se caliente en la fría Piqueala a tu amiga pa' que goce en la vida Sencilla, pero con cortes finas Te llega hasta la venta y te nubla Báilalo con calma, dale, báilalo 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 Solo quiero respirar A fuerza de tabaco los penoloidal Baila mulata Que si te me cansas te dañas Espera hasta mañana que el futuro no aguanta Mulata Que si tú te me cansas te dañas Espera hasta mañana que el negrito no aguanta Este Callevo Eh, eh, eh Ready, this is it Ah, ah, ah Báilalo con calma, dale, báilalo De aquí pa'l mundo Báilalo con calma, dale, báilalo Báilalo con calma, dale, báilalo Báilalo con calma, dale, báilalo Gallego Sonia Báilalo con calma, dale, báilalo 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 para adelante de cubal